¡Suscríbete al canal! Son unas cartas que sirven para expandir un poquito más con estas carticas especiales que tenemos nuestro deck Y sobre todo tenemos un deck con Vegetta, o sea con Vegetta va a ir muy bien porque tenemos aquí 3 carticas que pueden ir muy bien Y luego si también tenemos un equipo así azul con Trumps the Leader también irá genial Y igual que si tenemos también un equipo verde, estas 3 carticas también irán muy muy bien Vamos a verlas un poquito más de cerca, el contenido, etc. para poder ver lo que viene Aparte que viene también una cajita deck para poder guardar nuestras carticas dentro Así que vamos a ver también el contenido que viene, ¿vale? Así que bueno, lo de detrás ya podéis ver, aquí vemos las cartas que nos van a dar Nos van a dar 2 de cada, una va a ser de estas 7 cartas, si son 7 Una de ellas, ¿vale? porque van a estar duplicadas, va a ser foil, un foil bastante guapo Y luego las otras van a ser en estado normal, ¿vale? Estas son las cartas que podéis conseguir y solo podéis conseguir si compráis este expansion deck Así que bueno, yo os invito a que lo consigáis Como veis está todavía precintado, aún no lo he abierto Así que bueno, vamos a abrirlo y verlo un poquito más de cerca Vale, señas, es bastante curioso como vienen guardadas Vienen guardadas en un, como una hoja, ¿vale? para guardar Eh, una hoja de estas que utilizamos para nuestro archivador Y estas dos, pues vienen también en una fundita Así que bastante curioso, porque luego encima, lo malo es que cuando las quitas Por mucho cuidado que tengamos, se jode lo de atrás Yo que lo quería guardar, bueno, igual lo guardo igualmente Eh, pues se me ha estropeado bastante Pero bueno, son cosas que pasan y aparte que va a ser esto para utilizar Vamos a ver un poquito la cajita, vemos que la imagen es el Vegetto que nos van a dar de cartica A un lado tendremos a Goku God Blue y al otro lado Vegetta God Blue La verdad que se ve bastante genial la caja Y luego detrás tenemos a Trunks del futuro en Super Saiyan Rage, digamos Abajo tenemos el logotipo de Dragon Ball Super Car Game, igual que arriba Si lo abrimos, encontraremos a Gotenks en Super Saiyan 3 Que es la carta que nos van a dar también en este juego Y bueno, el separador es bastante curioso, me gusta bastante Es un Goku y un Vegetta, un arriba y otro abajo Y detrás completamente blanco Como podéis ver en el interior, aquí cabe un mazo Y va así No está nada malo A mi la verdad que me gusta mucho este tipo de Merchant Sobre todo con las cartas Y luego bueno, vamos a ver las carticas que hay aquí Las vamos a comentar un poquito por encima Primero vamos a sacar de su fundita Veis por detrás, está la carta sin Star Foil Vale, y bueno, vamos a verlas y vamos a comentar que hacen cada una Bueno, aquí vemos ahora mismo el arte de la carta Está bastante espectacular, sobre todo este es el Foil que tiene Muy muy chulo Y luego este sería la carta normal Esta expansión está muy muy bien Yo os recomiendo comprarla, sobre todo si tenéis un mazo Como he comentado anteriormente de ese estilo Porque la verdad que se bufan mucho entre ellas Se llaman, se traen al campo Es una total, absolutamente una pasada Primero, esta carta lo que hace es que básicamente Cuando juegas esta carta Miras 7 cartas de encima de tu mazo Escoges un Vegetta Blue Que tenga energía a coste 3 o menos Básicamente vamos a sacar el Vegetta que nos dan en esta expansión Y una vez hecho esto Devolvemos encima de nuestro mazo Las otras 6 cartas En el orden que queramos En cualquier orden Esto está muy pero muy bien Porque hace que podamos Ver, prever El robo del próximo turno Eso es genial Ya os lo digo Luego este Vegetta ¿Veis? Tiene nada, tiene una cosita ¿Vale? Este es el arte Y detrás, para que lo veáis El foil no se aprecia mucho en cámara Pero realmente en mano es una pasada Este Vegetta Si toda tu energía es azul O sea, si tienes un mazo completamente azul Que es difícil teniendo a Vegetta de líder Por ejemplo Pero bueno, se puede hacer un mazo completamente azul Por ejemplo, el mazo de Trunks Es azul Así que estas cartas serían muy bien Para el mazo de Trunks Digo Pues si todas las cartas de energía son azul Esta carta solo cuesta uno bajarla O sea, esto está genial Una carta de 20.000 que te cuesta uno Sí, qué decir Luego este Trunks Este Trunks es el arte Y detrás la carta normal Esta también está muy bien Aparte de tener crítico Cuando juegas esta carta Miramos 7 cartas de encima de nuestro mazo O sea, las 7 primeras cartas que tenemos encima de nuestro mazo Y si ya está Vegetta Con un coste de energía 8 o menos Podemos añadirlo a nuestra mano Luego sí que tenemos que abarajar Diferente que lo que hace Goku No está nada mal Luego tenemos este Vegetto Que es genial El arte es una pasada Tanto del estilo Foil como del otro Este tiene también la unión Potara Como todos los Vegettos Y todas las fusiones Sean Potara o sean de baile ¿Vale? Luego tiene Dual Attack Puede atacar dos veces Tiene crítico Y además si esta carta Automáticamente Si va a atacar dos veces Durante su turno Ganará doble Strike O sea, encima hará dos de daño Una carta de 30.000 de poder ¡Puah! ¡Madre mía! Nos hemos chetado ahora mismo Solo con esta expansión Luego más a más Las cartas verdes que tenemos Tenemos a Son Goten Que está haciendo aquí En Super Saiyan Está haciendo la fusión Luego vamos a ver juntitas Como quedan Que están muy guapas Estas serían las dos Los dos estilos El estilo Foil Y el estilo normal ¿Vale? Tiene una actividad Una actividad que se abre En Main Que hace que devolvamos Esta carta A nuestra mano Bastante raro Bueno, tendrá alguna Alguna opción No sé ahora mismo ¿Por qué? Pero bueno Lo interesante Realmente interesante Es que tiene una automática De que cuando ataca Miramos siete cartas De encima de nuestro mazo Como hemos comentado Anteriormente Y si encontramos A Trunks Youth ¿Vale? Sería el nombre de aquí Lo tenéis que buscar ¿Vale? Este es Son Goten Por ejemplo Pues si tiene Quince mil O menos de poder La añadimos a nuestra mano Luego barajamos Como hemos Nos ha hecho El otro Trunks Ahora, este es el Trunks Youth ¿Vale? Este es el Foil Y este es la carta Esta es la carta normal Esta tiene la misma Activa Que el Goten de atrás ¿Vale? Tiene que retornar O sea, devuelves la carta A tu mano Y luego más a más Cuando ataca Si tienes un Son Goten En tu mano Ahora sabemos por qué ¿Vale? Devolvemos Son Goten A nuestra mano Atacamos Y si tenemos Un Goten En nuestra mano Si tienes eso Escoge una carta Del oponente Que tenga energía De coste tres o menos Y la eliminamos Eso está Absolutamente genial Vamos a ver Cómo queda El Diorama Queda muy Muy guapo De verdad Me encanta Está chulísimo Y por último Este sería Esta sería La última carta De esta expansión Este Goten En Super Saiyan 3 Un Goten Que bueno Con la unión fusión ¿Vale? Pagas cuatro Y sales Si tienes estos dos En el campo Tiene doble strike Y encima Cuando ataca No, cuando jugamos Esta carta Si tienes a Son Goten En la drop area Robas dos cartas Y si tienes a Trunks Yuz En la drop area Escoges una carta Del oponente Y la eliminas Automáticamente Da igual el poder O el coste que tenga La eliminas A no ser que tenga Una pasiva Que evite Que por otras Pasivas de cartas Sea eliminada Por otras habilidades Digamos Pues nada Saiyan Está muy Muy guapa Esta expansión La verdad Que me gusta mucho Pronto veremos La otra expansión Que existe Ahora mismo En el juego Que es la segunda expansión Del mundo Xeno Y la verdad Que voy a añadir Estas cartas Ya a mis mazos Preparados Porque son cartas Esenciales Para mejorar El mazo Si lo que queremos Es que fluya Y corra más rápido Con cartas poderosas Como tenemos aquí delante Pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Comentad abajo Cualquier duda Que tengáis Cualquier comentario Si os ha gustado El vídeo Etcétera Y bueno Os invito A que compartáis El vídeo Con más amigos Y si no estáis suscritos Os invito A que os suscribáis Al canal Para estar atentos A todo el contenido Que voy subiendo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Fui U